Hola, soy Lupa de TEDIC y seguimos en el taller de protección digital. Hoy vamos a ver, recordemos primero nuestro objetivo que es adquirir prácticas y aprender herramientas para mejorar nuestra capacidad de protección digital, individual y organizacional eventualmente. Ahora sí, hoy vamos a ver este concepto que es el de higiene digital. Que básicamente consiste en un conjunto de prácticas para mejorar nuestro sistema, nuestro software y nuestras prácticas para reducir así las posibilidades de ataque. Bueno, entonces, vamos a recomendar algunas acá que tienen que ver con la gestión adecuada de software en los diferentes dispositivos. Principalmente, algunos puntos a tener en cuenta, por ejemplo, instalar solamente los software o aplicaciones, solamente de fuentes conocidas. Después, actualizar periódicamente los sistemas, ya sean tanto a nivel del sistema operativo como a nivel de aplicaciones. Bueno, la diferencia de esos sistemas operativos, esto es importante decirlo, ese es el programa principal, digamos, que gestiona o que gobierna cada dispositivo. Windows es un sistema operativo, o Linux es otro sistema operativo, o es un sistema operativo. Android es otro sistema operativo. Y dentro, entonces, cuando se va a actualizar, se puede actualizar tanto el sistema como las diferentes aplicaciones que luego se van agregando. Desinstalar los programas que no se utilizan. Y no instalar software precario, o software que se podría llamar Trucho o MAU, ¿no? Sería como ese software que nos promete que es el mismo que el otro, pero que este tiene mejoras. Por ejemplo, es decir, un WhatsApp que te permite ver un mensaje aunque el otro lo haya borrado. Por ejemplo, bueno, ese tipo de software es la puerta de entrada para lo que se conoce como malware, que es software malicioso que justamente infecta nuestros dispositivos. Bueno, entonces eso sería dentro de la gestión de software, serían como esos cuatro consejos que les queremos dar. Después, bueno, borrar cuentas de redes sociales o plataformas que estén abandonadas. Y, por último, realizar respaldos periódicos de la información. Esto es un algoritmo menor que se suele hacer medio automáticamente, pero está bueno también explicitarlo, ¿no? Por eso lo traemos acá en el curso. Sobre cada uno de estos puntos vamos a hablar básicamente de algunos más. Como decíamos, que la instalación sea de fuentes conocidas. Por ejemplo, Mac y Linux tienen sus repositorios propios. Windows tiene un sistema de verificación y también tiene una cosa, tiene los antivirus. En iPhone está el App Store de Apple y en Android el Play de Google, ¿verdad? Y hay algunas otras tiendas, por ejemplo, Huawei tiene su propia tienda y así. Lo importante es que no se vaya hacia cualquier lado o hacia cualquier tienda que no necesariamente es conocida o que no es gestionada o directamente de cualquier sitio que uno descarga. Hay veces que sí es necesario, ¿no? Pero deberían ser situaciones excepcionales, pero ahí hay que aumentar los mecanismos de verificación. Hay que hacer algunas otras cosas extras. Y bueno, por ahora eso escapa un poco el descansar del curso. Entonces, lo que les recomendamos siempre es tener fuentes conocidas. Entonces, después, a nivel de actualizaciones, como les decíamos, tanto en escritorio como en móvil, tanto en sistema operativo como aplicaciones, ¿no? Pues son, generalmente, son actualizaciones que mejoran los sistemas y a veces también tienen incluidas mejoras de seguridad. Entonces, sabemos que a veces hay plataformas como las de Windows que son engorrosas y que sus actualizaciones son medio imposibles, pero bueno, no conocemos otra opción y otra forma de proceder. Entonces, donde quiera que ustedes estén trabajando, sea en un dispositivo móvil o en un escritorio y en cualquiera de las plataformas que se encuentren, deberían de estar activadas las actualizaciones periódicas o ustedes, si no, ser las encargadas y las encargadas de revisar que cada cierto tiempo se apliquen actualizaciones. Bueno, hay veces que no lo puedo hacer ahora, bueno, lo puedo hacer la semana que viene. Pero que no pasen semanas o meses sin que nada se actualice. Eso sí sería ahí donde empiezan a correr los riesgos, ¿verdad? Bueno, a nivel de respaldos, cada sistema operativo tiene su propio sistema de respaldos. El Mac tiene Time Machine, Linux tiene Time Shift y Windows tiene Backup y Restore. A nivel de escritorio sería eso. Si querés o si quieren usar su propio mecanismo de respaldo, también se puede activar. Entonces, activar una forma extra de respaldo. Y ahí en ese caso hay que tener en claro cuánta información hay que respaldar y cada cuánto cambia, ¿no? Por ejemplo, hoy yo digo, ah, me voy a respaldar toda mi información. Le voy a poner un pendrive. Entra. Y bueno, depende. Si tu información son, no sé, algunos PDFs y poca cosa más, va a entrar sin problema ahora. Pero si vos tenés todas tus fotos de los últimos, no sé, 5 años, más algunos videos, bueno, probablemente en un pendrive no entre. Entonces, bueno, una forma sería comprar un disco duro externo, enchufarlo en la computadora y pasar todo para ahí. Después enchufar el celular y también pasar todo para ahí. Eso podría ser. Pero después, claro, cada cuánto cambia. Si tengo un respaldo de hace 3 años, ¿me sirve? Porque en realidad desde 3 años hasta acá produje otra serie de fotos, de informaciones, de PDFs, de videos. Entonces, ahí hay que ver algunas cosas más especializadas. Y ahí entran en juego los softwares de respaldos, ¿no? Los programas específicamente para respaldar. Y un buen software de respaldo tiene que tener compresión. Es decir que, si yo tengo material sin comprimir, lograr que se reduzca esa cantidad con técnicas informáticas. Bueno, si hay algo que pesa, no sé, 100 MB y yo logro, con una compresión, logro llevarlo a 80, eso ya está bueno. Bueno, los softwares ya lo traen, pero no está mal decirlo. Después, cifrado, que es esa capacidad de codificar la información con una contraseña y que luego, que vaya a ver el respaldo, no pueda verlo, salvo que tenga la contraseña. Entonces, es importante también tener un buen softwares que tenga un buen cifrado. Incremental, también sería útil. Porque, por ejemplo, en vez de hacer una copia cada semana de toda la misma información repetida muchas veces y tener, no sé, 10 respaldos de 200 MB, que sería más o menos 2 GB. Entonces, vos tenés el respaldo original, que era 200 MB, más lo que incrementó la semana siguiente, más lo que incrementó la semana siguiente y los pequeñitos pedazos que fueron incrementando. Pero no, ustedes no tienen que ser las personas encargadas de ver qué es lo que cambió y qué no cambió. Eso lo hace el software automáticamente. Por eso son útiles los que tienen esta funcionalidad incremental. Y, eventualmente, sí consideran la conexión con diferentes nubes. Con Drive, Dropbox o similar. Hay algunas aplicaciones específicas de respaldo para, por ejemplo, el Linux. Está una que se llama Yadoop, que lo hace bastante sencillo. Y, después, hay una que funciona para todos los sistemas, que cumple todas estas características. Y, además, el software libre, que ya hemos mencionado, que se llama Duplicati. Se lo dejamos ahí para que ustedes lo investiguen. Y, en todo caso, después, en la parte de dudas, nos pueden escribir con dudas. Pero ese software cumple más o menos todas esas características. No es el único. Hay muchos programas que permiten hacer el respaldo. Y, en todo caso, lo que pueden también hacer es investigar a ustedes y buscar un mecanismo propio. Decir, bueno, ok, necesito respaldar esta información, que es esta cantidad de megas o de gigas. Voy a probar este software. Voy a probar este software, aplico ese software y me genera algo que va, yo que sé, a un disco duro. Y así. Pueden buscarte tutoriales también en Internet para ver cómo funcionan los diferentes softwares. Pero, bueno, a líneas generales, eso sería una primera estrategia para pensar desde el escritorio, principalmente. ¿Verdad? Pero también está el tema de los móviles. Igual ya los mencioné, pero habría que pensar un poquito cómo funciona esto en los móviles. Entonces, Android tiene su propia nube, que es la plataforma de Google y Drive y otras cosas. El iPhone te permite elegir entre algunos mecanismos. Te dice nube, también te dice conectar una Mac y hacer para ahí, o conectar una PC. Y pasar para ahí también, y te va guiando en cómo hacer el respaldo de tu iPhone, ¿verdad? Eventualmente hay otras formas, que ahí dejamos anotadas un par, que son también software libre y que también te permitirían hacer respaldo desde el móvil hacia diferentes... En el caso de SyncThing lo hace a diferentes dispositivos de tu propiedad o de algún familiar que vos elijas. Y en el caso de Nest Cloud es una especie de nube también, que bueno, tiene otras complejidades, pero también quedan ahí como para que tengan la idea de que... Además de los respaldos que ya hacen las propias plataformas, eventualmente se podrían hacer otras cosas. Pero lo importante es que ustedes entren en esa idea de que es necesario respaldar. O de que si no es necesario, porque las plataformas ya lo hacen, por lo menos ir a verificar que se estén haciendo esos respaldos. Y pensar qué pasa si mañana me roban un dispositivo, o mañana se incendia mi computador, o mañana se infecta mi dispositivo y yo pierdo la información que ahí hay, yo tengo una forma de ir a recuperar los respaldos, ¿verdad? Entonces, para recapitular, vamos a repasar de vuelta. Algunas de las cosas que... Cuando hablamos de higiene digital, serían... Instalar solo de fuentes conocidas, actualizar periódicamente tanto el sistema como las apps, desinstalar lo que no se usa, no instalar software precario, borrar cuentas abandonadas y respaldar periódicamente. Quizás me faltó hablar un poquito de eso, de las cuentas abandonadas. Así que es un buen momento. Y esto viene a cuenta de... Hay veces que eso se puede utilizar, por ejemplo, para engañar a algunas personas conocidas. Entonces yo, si recupero una cuenta abandonada de cierta persona, le puedo escribir desde ahí a otra persona y decirle, ah, hola, soy fulano de tal o fulano de tal. Y utilizar para ese tipo de engaños. Entonces realmente no tendría sentido tener por ahí cuentas en redes sociales abandonadas y vale la pena intentar recuperarlas para borrarlas, ¿verdad? Y bueno, ahí al final encuentran un enlace a una serie de recursos que van en esta índole. Y bueno, pueden acceder a ellos también para seguir investigando en esto de la higiene digital. Bueno, para ir cerrando entonces, los conceptos clave que manejamos en esta sesión sería higiene digital. Hablamos también del sistema operativo. Dijimos qué significa en línea general es eso. Qué diferencia es un sistema operativo de las aplicaciones. Qué hay que actualizarlos, tanto el sistema operativo como las aplicaciones. Después hablamos también de que los respaldos son importantes. Y que en particular, por ejemplo, nombramos cifrado, que es algo que vamos a ir nombrando a lo largo de todo el curso, que es justamente esta capacidad de codificar la información para que solamente quien posea la clave de descifrado pueda acceder. Y en el caso de los respaldos, esto es importante. Bueno, por último, recuerden que si tienen preguntas o sugerencias, estamos ahí disponibles. Nos vemos en la próxima.